Hola a todos ustedes, mi nombre es Victoria Mesa y quiero invitarles a nuestra gran apertura de Kia of Yuma. Si señores, ya estoy aquí y quiero decirles que estaremos echando la casa por la ventana. Todas las aplicaciones serán aceptadas. Ven y llévate el auto de tus sueños. Recuerda, mi nombre es Victoria Mesa, ven y visítame en nuestra gran apertura de Kia of Yuma. Gran apertura de Kia de Yuma, 2841 South Pacific Avenue en Yuma.